La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 5 de julio, la iglesia en este día nos invita a contemplar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por domicora católica La Voz de la Misericordia, que le acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Queridos hermanos, Jesús pasa por la realidad de nuestras vidas, no como el indiferente, sino que es el Dios que se sumerge en la historia de la vida de todo hombre y de toda mujer. No es el Dios que pasa y deja por desapercibido tu realidad de vida, no mi querido hermano. Por el contrario, es el Dios que conoce las profundidades de tu corazón, que Él es quien tiene contado hasta los cabellos de tu cabeza, nos dice la palabra de Dios. Y por eso bastó una mirada, fijó la mirada en aquel hombre, Mateo, y le dijo, sígueme. Al instante se levantó, lo siguió, le respondió con fe, porque a la invitación de Dios hacia el hombre es que salimos a su encuentro con la fe. Qué hermoso sería que también nos demos cuenta en nuestras vidas de esa mirada misericordiosa que quiere transformarnos para siempre, llenarnos de plenitud, de paz, de amor, de alegría, de vida en abundancia, es el Señor. Va a la mesa con Mateo, se sientan publicanos y pecadores, y ahí vienen los fariseos a darnos la segunda idea. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Entonces, Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Queridos hermanos, comprender que nosotros somos deudores de la misericordia de Dios. Necesitamos del médico. Necesitamos que el Señor pase continuamente por nuestras vidas y nos sane de la lepra del pecado, de la indiferencia, del odio, del rencor, y de tantas realidades que nos apartan, que fracturan la comunión de Dios con el hombre, del hombre con el hermano. Comprender esto es lo que nos dice el Señor. Anda, comprende y vive, que yo lo que quiero es misericordia y no sacrificios. Quiero amor. Continúe en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día